buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en tu vivo v21 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama cuentas lo tenemos aquí entramos en este y aquí para quitar una de esas cuentas hay que entrar en ella y ahora pulsamos en quitar cuenta lo confirmamos con quitar cuenta y ya no tenemos la cuenta de google en nuestro teléfono para añadir una cuenta nueva pulsamos aquí en añadir cuenta elegimos google y aquí esperamos un momento y ahora hay que iniciar sesión aquí escribimos el correo electrónico le damos siguiente y ahora vamos a introducir la contraseña le damos siguiente otra vez aquí hay que darle a aceptar y ya tenemos la cuenta de google añadida a nuestro dispositivo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y